Otro festín, mi verdad. Estamos en la casa de los festines. Se está cocinando la auténtica rechera, ¿no? Sí, la rechera. Pero antes que no, soy chef. Dije, nuestro chef, viejo. Nuestro chef. Ya me reclamaron allá. General chef. Bueno, nuestro chef, porque él dice que no cocinó. No, él no sabe. Él no sabe hacer nada. Él no sabe hacer nada, mire. Nada. Nada. Pero él no es chef. No, él no es chef. Entonces, no sé esto quién lo hace. Bueno, vamos a ver, porque esa estrella de Monterrey, ¿no? Es de Monterrey. Ah, ya lo traigo. Ahora, ahora. Brutal, es brutal esa carne, brutal, no hay otra palabra, auténtica y nuestro chef, no me gusta grabar así, no se cansa de darnos cosas espectaculares, aquí está preparando unas chuletas de res, que chuletas de res, que es como se llama, milanesa, bueno nosotros le decimos chuleta, milanesa rellena, rellena de que David, por dentro, platinadas pues, ah si mire aquí tiene el queso, no lo tienes, no seas mentiroso, ay que delicia, no, yo vi como si tuviera queso de, préndele, vamos a comer otra vez papi, como reyes, se lo va a poner ahorita, y va a hacer una ensalada extraña de las que él hace, porque él es experto en hacer ensaladas diferentes, para que quede gratinado, bien rico, nosotros lo que hacemos es cortar el pedazo, entonces lo que tenemos que hacer es rayar, rayar, para que quede gratinado, muchos prendieron de nosotros, estábamos, lo estábamos haciendo malo, mira la ensalada que acabo de hacer el viejo David, Master Chef, Master Chef Cancún, eso que es aceite de oliva, para que quede más lubricado, y las salsas para la, para que? reducción de garzánico, es para un espejo, esta salsa es para las chuletas? para las chuletas, para la milanesa? sí ok ahorita ahorita como sab? delicioso muy rico, mucho así eso es horneado vale que risa a Nicolás ya le están saliendo ampollas en las manos, como lo corro para? aquí mira vamos a ir a coger un carro frío está el, este cuñal no digo para un poquito para atrás otra chuleta y bueno que nos tocó? pizza pizza jajaja mira, hoy estamos comiendo pizza, vamos a comer pizza, peperoni queso salen ricos, miren miren ustedes lo estás comiendo la Jimmy? como así? pueden comer lo que quieran Venimos a empezarnos. Está súper rica. Empecemos. Muebla. Me gusta esa. Los machitos se bañan con Lady Gaga, miren. Escuchen. Vamos a comer carnitas en Cancún. Ya comimos en Ciudad de México. Ah, en Puerto Morelos. Eso es Puerto Morelos. Carnitas en Puerto Morelos, Quintana Roo. Que David nos trajo acá y dice que es muy bueno. Que es súper buena en las caritas de acá. Así que bueno, vamos a darle nuestro visto bueno. Y a ver qué diferencia hay entre Ciudad de México. Y la de acá. No creo que haya mucha diferencia, la verdad no creo. Porque el puerco es puerco en todos lados. De pronto la sazón de pronto es un poquito diferente. No creo que cambie mucho. Pero miren como lo preparamos. Vamos a ver. Dios mío. David, fue la gloria de Dios. David. 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 Ya, me declaro adicto a esos tacos. Adicto, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Estos tacos para mí son lo mejor que existen, la verdad. Con el queso. También me declaro adicto. Adicto. Son los mejores, güey. Esto es una locura. El sabor me re. Uy, no. ¿Cómo les pareció? Deliciosa. Deliciosa, ¿no? Total loca. Uy, nos comimos dos quesadillas. Yo me comí como seis tacos, ¿cierto? No, como cinco. ¿Qué pasa? A mí se comió una... Ah, yo me comí un taco de arrachera. Comí cuatro tacos normales. Una quesadilla. Una quesadilla. Una quesadilla y media. No, mi raza ya. Es inminente nuestra gordura. Cuando lleguemos a CMX, nos van a ver muy gordos. De verdad. Y después de ir a comer carnitas, ya no nos el estomacito, estamos en... Puerto Morelos. Puerto Morelos. Papá, vamos a ir a conocer Puerto Morelos. Una belleza. La entrada nomás es espectacular. Espectacular. Así que espero que disfruten estas tubitas. Las Venturas. 2 2 2 10 4 ¿Cuál era la historia de ese paro? ¡Vamos! ¡Aquí este matrimonio! ¡Bueno, raza! hoy si el viejo David nos hizo comida colombiana papá huevito con arroz y tajadas platanito maduro hoy se merece mejor dicho David hasta un beso comida colombiana ya me siento en Colombia viendo esto me siento en Colombia ¿cómo está Oscar? es deliciosa a pesar de que yo casi nunca como con arroz ya lo extrañaba yo si todo colombiano come unas 5 veces en el mes por lo menos esperemos espérenlo 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 Raza, aquí vinimos caminando. ¿A dónde vamos? Al cocobongo. Al cocobongo, papá. Vamos con toda la moral. Así es. Así que vamos a disfrutar. ¿Ustedes nos lo pidieron? Nos dijeron, vayan al cocobongo, no se la pueden perder y pues no la vamos a perder, ¿cierto? Así que vamos con todo, vamos a ver el show, todo lo que hace que nos dicen que es muy chingón, así que disfruten de este videito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos, vamos a probar otra comida. ¿Cómo se llama esa comida, David? Este es pescado con cúrcuma y finas hierbas. ¿Cuál es las finas hierbas? Finas hierbas. ¿Pescado a las finas hierbas? Sí, con un poco de... ¿Y arroz? Arroz salvaje. Pero es arroz salvaje. O sea, este arroz está bien... ¿Cómo se le dice que me hiciste ahorita? Sazonado. Sí. Bien sazonado y con un vinito. ¿Ese vinito qué es? Es un guay sin franja. ¿Ese es dulce o es qué? Es un vino blanco. O sea que es suave. Ajá. Es suave. Ok. ¿Y por qué está esa agua y eso lo soltó el pescado? Ok. Esta aguita la soltó el pescado. Ya está preparado el limoncito. La que está en la ensalada. A David le gusta hacer mucho este tipo de ensaladas. Con tomate cherries. Ahí ya están los pinches mamones que nunca llevan para nada. Esperándome, esperancitos. Desgraciados. No, es que el aire apenas agarró. Es que le gusta a las mujeres. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, este es súper rico para ellos. Yo voy a probar el pescado. Voy a probar el pescado. Es el súper favorito. El pescado con un poquito de arroz. Bien delicioso, bien rico. Pero David, un Wig Sinfandel, ¿es una marca o es un estilo de vino? White Sinfandel. White Sinfandel es un blanco de Sinfandel. ¿Y qué es Sinfandel? Sinfandel es el tipo de... O sea, que pueden haber otras marcas que sean White Sinfandel. Sí, hay muchas. Baby, ese pescado sabe muy bien. ¿Lo echaste el limón o qué? ¿Sí? Todo, como debe ser sazonal. Dime, ¿cómo le pareció? ¿Te acuerdas? Receta personal. ¿Top Secret? Sí. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos... Yo les puedo dar las recetas del... Vamos a probar. Pues no, vamos a ché. Voy a... ¿Y el arroz cómo está? Muy rico. Ah, sí, sí, suave. Un vino suave, sí, suave. Está rico, está rico. Salud. Salud. Salud, dinero y amor. Salud. 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 ¡Sigan viendo! Salud. 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 Si no se suscriben Soy Machito ¡No se los perdonaré! A los machitos se respetan